Cada uno de ustedes lo conoce entrando a la bolsa de valores, sabiendo que para eso hay unos convenios que no se han cumplido, como son los convenios del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Sabemos que ustedes exigen al gobierno colombiano que se han acabado la tercerización por medio de cooperativas y no lo han hecho. Aparte de eso, los abusos laborales que nos hacen tener tristeza de nuestro país porque nuestras denuncias ante el Ministerio de Trabajo quedan nulas. Y el Ministerio de Trabajo defiende únicamente a las industrias, a los empresarios. Esas son nuestras denuncias. El día 3 de mayo, 42 compañeros fueron citados a una capacitación por medio de aviancas. Fueron sacados en un bus al club de la policía y allí les quitaron sus carnets y les dijeron que no pertenecían más a la compañía. Esto es un secuestro, esto es imagen del maltrato laboral de quien había que ejerciendo en sus empleados. Por otro lado, tenemos más de 150 compañeros con restricción médica. Estos compañeros no son reasignados en lugares dignos de trabajo y cada vez son perseguidos por parte de la seguridad y no reciben los tratos que deben tratar. Nuestros sueldos no son dignos, aparte de eso, trabajadores directos por avianca hay 2.000 y por intermediación laboral hay 6.500. No hay reubicación laboral para aquellos de los cuales se han enfermado dentro de la compañía. Y las denuncias son claras porque no se están cumpliendo los tratados de libre comercio en nuestro país. Aparte de esto, la policía fue culpable también del hecho de que prestó sus instalaciones para que avianca reuniera a nuestros compañeros allí en este lugar y les quitara su empleo como tal.